Música Música Gente, ¿cómo te has quedado con la playa este más? Mira, mira la playa, gente, en caserones, mira cómo está el agua, mira, mira el chiringuito que nos vamos a tomar una cervecilla mientras que tenemos las cañas echadas. Cuando tengamos las cañas echadas, una cervecilla o un mojito o lo que sea. Mira, gente, ha sido llegar y ver el chiringuito de cómo dejar las cañas que instalan, vamos a tomar una cervecilla. A ver si aprecia la luna, cómo la tenemos. Mírate, la luna se vive llena, ahí, como al final, la luna llena. Así que, gente, al lío. Bueno, gente, hoy tenemos un cepillo aquí preparado para caserones, al lado de Castor de Fresco. Ahí está, ¿qué tenemos preparado ahí, Joaquín? ¿Qué tenemos ahí? Enseña a la gente. Tres de tita. Tita, buenísima, ¿no? Las titillas esas que tenemos aquí, caramelitos. Ahí, buenas, 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 son buenas titas. Tres cajas de titas. Ahí está. Coreano rojo. Coreano rojo también, ahí está la caja, se ve llena, llena la caja. Navajillas. Navajillas. Y el analillo. Ahí está, buena navaja. Choco congelado. Choquillo. Ahí, bueno, bueno. Langostinos. Luego se ve el otro de la jornada de Guayno, ¿no? Un poco de calamar y las jardinillas. Las jardinillas también. Pechen pecho. Ahí está, eso. Gente, si no comer pescado, la vamos para arriba. Ahí, al chiringuito, ¿qué? A tomarnos algo. Así que... Gente, hemos tenido que salir escupidos de ahí. Pues las algas no nos deja pescar. Que hay un montón de aras ahí. Mira, Joaquín, echa la caña a ver si hay algas. Y mira, desde la primera lanza hay un panzón de algas, la cameta al lia. La cameta al lia. La cameta al lia. La línea entera, el puntero. No se veía tan mal la playa, pero al final hemos decidido cambiar antes de tiempo. Y por lo menos que nos dé tiempo de echar ratillo. Mira que el chiringuito era muy boloso, pero... El chiringuito me cago en la leche. Pero no vamos a tener... Qué calor, tío. El chiringuito nos va a quedar... Ya hace un calor. Yo voy a aprovechar para comer al siguiente pesquero. Claro, vamos a aprovechar para comer. Estar las cañas. Estoy enmayado. Entre unas cosas y otras no como. Así que nos vemos en el siguiente pesquero. Venga. Se repite la escena, gente. Se repite la escena. Se repite la escena. Otro vídeo. Que terminamos en el coche por la lluvia. Yo no sé lo que pasa, pero uno pone tormenta y a ir a pescar y pillarnos la tormenta eléctrica y la lluvia. Ahí más, eh. Por eso estamos aquí en el coche. La tormenta no está aquí. La tormenta estamos para allá. Pero bueno, está empezando a llovar, eh. La lluvia se nos ha pillado. Tenemos allí las cañas hechas con los punteros. Desde aquí lo vemos. Vemos las cañas, hemos puesto los punteros luminescentes. Y desde aquí lo estamos viendo. Así que fíjate, venimos de la playa de al lado de Castel de Ferro. ¿Cómo se llamaba? Bueno, al lado. No me acuerdo cómo se llama ahora. Caserones, caserones. Caserones. Una pila de algas que hemos tenido que salir corriendo para huaynos, que aquí siempre hay picadas. Y ha sido poner las cañas y llevar la gente. Así que ahí tenemos las cañas. En cortos de quite que quiero que se haya quitado ya. Vamos a seguir. Y así que al lío. Venga. ¿Qué dices, Joaquín? ¿Qué me he venido yo aquí? ¿Qué has sacado? Mira. Hostia ahí. Nada más llegada. Nada más llegada. He tirado con cita. Y fíjate. Nada más llegada. O la ola es casquilla con las cañas híbridas. Digo, creo que sonó a la ola. Pero le ha levantado y ha empezado ta 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 ta. Ha empezado a tirar. Claro, como tenemos las cañas cerca que estamos ahí en la espuma. Que ahí está la más... Mira la gente. La más está hoy con unas blancas que flipa. No hace viento que es lo bueno. Y nos va a dejar pescar aquí perfecto. A ver si... Fíjate que hay que desembucharlo, eh. Venga. Pues venga. Vamos a ver si lo desembuchamos y lo tiramos al agua. Al lío. Venga. Madre mía. Vaya rayos que hay esta noche y más, eh. Ahora estamos, eh. Esta que aquí me ha picado esta caña. Vamos, eh. Tenemos tormenta eléctrica. Nada. Pero que si venía algo, eh. Si la pegamos. Nada. Seguimos. Venga. 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 La caña en banda total. A las 3 de la mañana. Llevamos toda la noche sin todo... Si. Sin tocar las cañas. Bueno. Sin tocarlas no. Es bien. Si. No te gusta poner una motocuenta. Pues cabrón. Si te la dejan banda. Minear. Dale, dale. Minear, minear. Ahora, ahora. Ahí se va a ir más el simbolo. Vale. Es con el bolo. Yo he sacado el sarguillo ese. Y estamos con los bolos. Y a las 3 de la mañana. Está cerca lejos, eh. Está cerca lejos, eh. Está cerca lejos, eh. Un pepinazo. Le he picado... Por lo menos, eh. Que le ha echado de cebo. Pita. Pepinazo bien dado, no? Claro. Lejos. Mira. Tira el segundo. Tira el segundo. En la ombr¨. El suelo. Ahora. Ahí está. Este es el pecado que trae. Ah, mira, una herrera, que estábamos hablando de eso. Una herrerilla. ¿Y cómo tira tanto la herrera? ¿Tira a la cabeza? Sí, me ha dado un plomazo en la cabeza que no hay. Un plomazo que me ha dado. ¿Tira a la cabeza? Sí. Es que no la ha escuchado. Está deslumbrándome con la herrera. Pero bueno, gente, esto es lo que hay. Una herrerilla. Está volando la herrera. Están lejos la herrera ahí. Pero lejos, lejos. Seguimos. Leo. Dos picadas ahí, a ver si se ve. Está enganchado ya. ¿Tú crees? A ver si se venía. Ahí está. Ahí está. Ahí está enganchado, vamos. Vamos ahí, que ha empezado a plomar, niño. Se ha tirado lejos. Ya está. ¿Viene? No viene, tío. ¿No? Joder. Vaya tila, macho. Si se tira lejos, pues te digo, voy a tirar lejos. Digo, tío. Joaquín, el pescado está lejos comiendo u ahora. Hemos lanzado dos cañas lejos y dos capturas. Y esta es la tercera. Tres tirones le ha pegado fuerte. Pero no le ha quedado. Tres. Tres. La tita está. Ya reventada. Está suflada. Claro. Vamos a tirar del pellejillo o algo. Sí. Vamos a tener que cambiarla. Métele una fresquita. Pues nada. Seguimos. Al río. ¿Qué más has pillado ahora? Una auladilla que le he tirado al agua ahora. Una auladilla. Qué buena. Una auladilla guapa. Mira, pues, captura y suelta. Venga, gente. A ver si sigue la actividad. Estamos en la pelea nueva. Venga. Ahí, dale, suelta. Aquí va. Lío. 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 Otro dije más. No veis de qué se trata. Que has lanzado el auladilla otra vez. Lanzado el auladilla. Lanzado el auladilla. No se va tanto para ir quieta. Ahora se ha abrojado un poco, tío, ¿no? Sí. Un poco de limpieza. Este tipo de agua, eh. Sí. Mira, mira, mira. Me va para la izquierda, eh. Ahí está, ahí está ahí. No hay nada. Que hay más, eh. Ya recogiendo la última caña como siempre. La última caña. La última caña. La dobladilla guapa, pero esta está bien, bien, bien. Es grandecillo, así. Esta viene tragada, esta me la llevaba. Con el corcho. Para que se la coma al suegro. Esto viene tragada y viene con sangre, eh. Con el corchillo. Así pone el corchillo y había dos capturas. Ya. Es efectivo el corchillo, ¿no? Aquí, aquí lo que pasa es que se entierran mucho en la arena, eh. El plomo y el cebo, tío, esta noche. ¿Qué es la captura? Mucha corriente. Con el corchillo blanco este. Ahí está. Así. Este se le iba a dedicar a alguien. Va a ser la última. Se le va a dedicar a mi hermano Manolito. Hola, ahí. Mira, Manolito. Ahí te dedico esta pieza. Para ti. Y van a venir. Al final no han venido. Se han liado. Se la dedico a él. Bueno, gente. Al lío. Al lío. Bueno, gente. Ya son las cuatro de la mañana y nos vamos yendo ya a la casa. Ya está bien la jornada por hoy. Sí. Vamos a estar machacando en dos sitios. Y entre la tormenta, la lluvia, el viento, la alga y todo. Vamos a ir saliendo como ha podido. Claro. Por lo menos hemos tenido tres capturas ahí todo el día. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno. Así es la pesca. Alguna noche sale algo más. Otras menos. Otras nada. Al menos algo ha salido. Algo ha salido. Bueno, gente. Así que vamos a seguir machacando. Y al lío siempre. Adiós.